Dios es ajeno delante de mí, dice el Señor, pues el único mediador es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ninguno de los apóstoles es tu mediador, ni ellos te pueden salvar, ¿no? No te pueden salvar ninguno de los apóstoles, menos si tú los haces de papel, de madera, de yeso, o una escultura de los apóstoles, o de otra, de otros, no te van a salvar. Porque la Biblia dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Los tienen que andar cargando, se empolvan, ¿no? No te pueden hacer un milagro, mucho menos te pueden salvar. No son mediadores. El único mediador es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el enviado de Dios. Él, Dios lo envió a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, nosotros hacemos la invitación para que busques a nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene Navidad. Mucha gente empieza con las tradiciones. ¿Pura tradición? En Semana Santa, igualmente. Pero el Señor nos demanda que lo amemos todos los días. Los 365 días del año, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Señor, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás. No. Dios, Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. El Señor Jesús, Él quiere entrar en tu corazón, quiere que lo traigas en tu corazón. No, el Señor Jesús no quiere que tú traigas un crucifijo. No. Él quiere que lo traigas en el corazón. Ahí nadie te lo va a robar. Nadie te lo va a sacar de allí, porque es un mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Y nosotros te hacemos una cosa. Acércate a Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti, para tu apreciable familia. Dios muestra su amor. Lo vuelvo a recalcar para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo Jesús, Señor nuestro, murió por nosotros. Y aclarando que el Señor Jesús no está en la tumba, no está en la cruz. No. Porque nosotros te predicamos a un Cristo de poder. No te predicamos a un Cristo de pared, de yeso, de madera. No. El Señor Jesús no se quedó en la tumba, mucho menos en la cruz. Él resucitó cuando fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Lo más maravilloso es que el Señor Jesús, ahí en la cruz, venció al diablo. Y venció a esa que no tiene ni un pelo de, ni un cabello, ni nada de carne a la huesuda. La venció nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, oh muerte. ¿Dónde está tu aguijón o muerte? ¿Dónde está tu sepulcro? El Señor Jesús vive. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Dios te bendiga. Acércate a Dios. Hoy estamos viviendo en tiempos de gracia todavía. Hay tiempos para la salvación. Y los sacrificios de Dios es un corazón contrito y humillado. Esos son los sacrificios de Dios. No andar en la calle haciendo cosas que no le agradan a Dios. O trayendo ídolos en la calle, danzándoles. Eso no es de Dios. No es de Dios. Es pura tradición, pura idolatría. Inclusive, la Biblia dice que acarrea maldición, condenación también para esas personas. Bueno, nosotros te predicamos el Evangelio, no religión. Y si tiene que predicar el Evangelio, dice la Biblia, hasta el fin del mundo. Ya cuando se haya predicado el Evangelio, entonces sí, vendrá el fin de los cuatro vientos. El Señor te bendiga, Dios te guarde. Y aquí estaremos, por si tú necesitas alguna oración, o si quieres aceptar al Señor Jesús, como tu único y suficiente Salvador. Es tiempo. El tiempo no es tuyo, el tiempo es de Dios. Para que te acerques y busques a Dios. Acércate. Solamente hay un solo Dios. Dice, ahí en Timoteo, que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Acércate. Es tiempo de buscar a Dios. Póngale play, hermano, por favor. Gloria a Dios. Pepito, Dios te bendiga, Dios te guarde. Este. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque podemos dar testimonio mucho. Gracias, amigo. Tu gran poder. Amén. Dios te bendiga, Pepito. Dios te guarde. Quédate.